Albert Tootie Heath es un baterista estadounidense hermano menor de dos grandes de jazz, Percy y Jimmy Heath. Al poco tiempo de mudarse a Nueva York, debutó en el estudio bajo la dirección de John Coltrane. Por otro lado, participó con las agrupaciones de J.J. Johnson y The Jazz ha tocado con los tríos de Cedar Walton y Bobby Timmons. Colaboró continuamente con Dexter Gordon, Kenny Drew, Youssef Latef y con el sexteto de Herbie Hancock. Séptimo Festival Internacional Yazoo. Universidad Veracruzana.